Así ha sido el primer gol de Karim Benzema con el Itihad en la Liga de Arabia Saudí. El francés había marcado por Copa, pero en el campeonato local de Arabia el gol se le estaba resistiendo. Al tercer partido de Liga, Benzema ha marcado su primer tanto y vaya golazo. Condujo el balón desde su propio campo, hizo una pared con un compañero que se la devolvió para dejarlo solo frente al arco. Con un derechazo Benzema gritaba su gol, el primero en la Liga Saudí. Pero Benzema no solo marcó sino también se mandó tremenda asistencia. Gol, asistencia y también presenció un golazo de chilena de uno de sus compañeros. El Itihad finalmente goleó 4 goles por cero. Y hablando de la Liga Saudí, sin duda todos estamos pendientes del debut de Neymar Junior con el Alilal. Algunos esperaban que Neymar haga su primera aparición en Arabia este día jueves, pero no fue así. El Alilal disputaba un partido de Liga y también goleó 4 goles por cero, pero todavía no cuenta con Neymar en la cancha. El motivo sería que el brasileño sigue con una lesión y se espera que regrese a las canchas a mediados de septiembre. Es decir, por ahora el debut de Neymar se hace esperar.